Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en la intimidad En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar Todo lo que debo hacer es postrarme y con mis labios proclamar Mi pan, mi luz, mi corazón eres tú Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción Eres tú, Jesús, sólo tú Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar Para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en la intimidad En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar Mi pan, mi pan, mi luz, mi corazón eres tú Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción Eres tú, Jesús, sólo tú Me cuidas, me abrazas, me cantas Me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas Me amas, me amas, me amas Me cantas, me amas, me amas Mi pan, mi luz, mi corazón eres tú Mi pan, mi luz, mi corazón eres tú, Jesús Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción Eres tú, Jesús, sólo tú Si, sólo tú Me amas, me amas 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 Me amas